La escuela número uno con la vicedirectora Romina Zeta, Olimpiadas Niandú. Ya tenemos la experiencia del año pasado, estamos en este año, se viene lo previo. Romina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos como siempre a la escuela. Estamos muy felices, felices de participar por segunda vez en Olimpiadas de Matemáticas, Olimpiadas de Matemáticas Niandú, como dijiste vos. Vamos a ir a participar este jueves 13 en Junín, en el Colegio Marianista, del certamen zonal. Bueno, acá tenés con nosotros alumnos de quinto año y de sexto año. Estos son los alumnos que han pasado la etapa local. Sí, me gustaría después, te voy a pasar imágenes de todos los alumnos que fueron participando hasta esta instancia. ¿Qué cantidad aproximada? Y en la primera instancia fuimos más de 40 alumnos. ¿Se ha sumado mucho a lo que era el año pasado? Se duplicó la familia de Oma Niandú y también agradecer a la familia que están acompañando porque yo siempre digo y voy a seguir sosteniendo esto. Es muy importante que ellos los acompañen porque es importante para ellos venir en contraturno, vienen a practicar ejercicio, se quedan una hora, se quedan dos horas, no miran el reloj. Y bueno, hasta que sale el ejercicio o no sale, pero ellos vienen contentos. Y eso también es agradecer a la familia que están acompañando en este proceso. Creo que es algo que a lo mejor lo hacen a contraturno, desgastan un tiempo más, pero en el futuro le va a servir porque ese aprendizaje que hacen fuera del horario lo van a sumar a su inteligencia. Totalmente cierto lo que decís, pero a mí me gustaría que ellos mismos te lo digan porque no solamente adquirieron la velocidad sino la cantidad de estrategias que tienen para resolver un problema. Porque se llega a distintos puntos de vista, se puede llegar, todos tenemos distintos puntos de vista en distintas circunstancias y podemos llegar a la misma solución. Exactamente, el resultado va a ser el mismo con diferentes estrategias y procedimientos. Y en matemáticas, en este certamen, no se evalúa solamente el resultado, sino las estrategias que ellos utilizan para llegar a ese resultado. Ellos tienen que mostrar cómo hacen para llegar. Cómo lo resuelven, cómo lo van resolviendo. Y ellos tienen muchísima creatividad que por ahí nosotros como adultos no la vamos a ver. Y ellos van diferentes caminos y llegan al resultado. Y eso es lo maravilloso. Romina, tenemos dos grupos distintos, son distintos años. Sí, quinto año, acá tenemos alumnos de quinto año. Me gustaría que hablen ellos, me encantaría que se presenten y que cuenten un poco. El nombre y el apellido de cada uno, ¿cómo te llaman? Bautista Ipucho. Corinalos. Humana Barro. Maréna Salandres de Gat. Felicitas Piranda. Francisco Mantelona Martínez. Román López. Bueno, ¿alguno de ustedes está capacitado para decirme cómo les fue, cómo vivieron esta experiencia? No sé. Nosotros el otro día estábamos practicando y yo lo resolví de otra manera que de aquellas dos. Es como lo pensaba uno. Eso es lo importante, a lo mejor la capacidad que de uno punto de vista o de otro llegan al resultado. ¿Qué te parece? Que sí. Y bueno, ¿te gustan estas dos limpiadas? Sí. ¿Suma? Sí. ¿Sirve? Sí. Bueno, Romina, ¿y por este sector qué mostramos? Bueno, por este sector tenemos alumnos, como había comentado anteriormente, que ya el año pasado participaron hasta el certamen regional, que es Matías Balbueno y Rosario Echeverría, y el resto se incorporó este año, por eso digo que feliz de la cantidad de alumnos que se sumaron. Así que bueno, los dejo a ellos para que se presenten y cuenten la experiencia. Los vamos a presentar, a ver, vení, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, me llamo Benicio Smith. Buen día, soy Adriano Ferreira. Jonathan Giles. Santina Ríos. Matías Balbueno. Pedro Urote. Rosario Echeverría. Bueno, Rosario y Matías fueron los que tuvieron la experiencia, me decías. Sí, en la instancia regional, el año pasado, así que bueno, me encantaría que ellos cuenten la experiencia de compartir con otras ciudades, con otras localidades y de lo que se siente y de lo que se vive en ese lugar. Bueno, ¿qué sentiste cuando fueron a Junín, una etapa distinta? No conocías a los chicos que iban a participar como vos. ¿Cómo lo viviste? Tuve nervios porque estaba, estaba nervioso por ir a un lugar y no conocer a nadie. Estaba en los arenares, era yo en un salón y Rosario en otro. ¿Separados? Sí, estábamos en un salón al lado del otro. Bueno, pero a lo mejor esas ganas, esa ansiedad por saber qué era lo que te iban a, qué problemática te iban a traer. Sí, tenía también ansiedad por saber si podía pasar, si no, y por lo menos llegué hasta la segunda etapa de Junín. Y no darse por vencido nunca, ni a un vencido, o sea, volver a intentarlo si no se puede. Sí, exactamente. Bueno, ¿y usted cómo lo vio, señorita? Yo lo vi que fue como conocer a nuevos compañeros y una experiencia distinta que es a la de acá. Que estar con la señora Romy o con la señora Karina, que le mandamos un beso, que no puede estar acá. Y es mucho más distinto porque son distintas maestras. Sí, no las conocés. No, no se conocen. Y el año pasado la señora Romy fue en un salón y nos puso que tengamos mucha suerte en el pizarrón. Y eso fue lo más lindo de ir allá. Esa fue la motivación. Claro. Bueno, Romina, creo que experiencias muy lindas también han vivido los chicos. Y esa ansiedad que tienen por resolver ante profesionales que no son los que conocen normalmente, es lo que te va dando la vida en distintos aspectos y en distintos lugares. También es algo importante y maravilloso para mí, porque como dijeron los chicos, uno también como adulto se contacta con personas de otras localidades y ciudades. Y bueno, te abre puertas, gente de Chacabuco, gente de Junín, inspectores que van y acompañan también a las diferentes instituciones. Así que bueno, totalmente agradecida porque también a uno nos permite crecer. Sí, interactuar con las demás regiones te permite crecer o ver distintas problemáticas o soluciones que ven en otros lados o como nosotros podemos llevar información nuestra. Sí, y lo más importante, Nelson, es que se pueda estimular a ellos que hay otra cosa en la cual ellos pueden participar, que pueden ser parte. Y bueno, nada, para mí, matemáticas, sabés que me encanta. Dominan el mundo. Sí, están en todas partes, como se dice en los libros. Y estoy totalmente agradecida porque, bueno, agradezco a las señoritas que están con ellos, la señora de Quinto, Melina, pero también agradezco inmensamente a Karina. Vos sabés que nosotros empezamos con este proyecto el año pasado. No me soltó la mano, siempre me acompañó. Y hoy desde este lado yo las sigo acompañando a ellas. Y bueno, espero que esto se siga duplicando, que tengamos cada vez más chicos que estén participando, que se interioricen en matemáticas, que les abra puerta, que les abra el pensamiento, un pensamiento crítico. Y bueno, nada, la familia para mí es reimportante y por eso estoy totalmente agradecida porque ellos han venido a las reuniones, nos acompañan, vos pedís la ficha, ellos están. Así que inmensamente gracias. No, mucha suerte también para todos ustedes el próximo jueves, creo que van a Junín. Y bueno, la mejor de las suertes, tranquilos, con total tranquilidad que se puedan resolver las cosas. Y si no se pueden, será la próxima. Pero creo que a lo mejor es como dice la señora, la vice, las matemáticas manejan el mundo y en todo aspecto de la vida las necesitamos de una u otra cosa. Así que chicos, mucha suerte, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué le mandamos a la señora Karina? Un beso grande a la señora Karina. Y vamos a estar el día jueves pensando en ella. ¡Gracias!